Árnica, desconocida para muchos pero con un gran poder curativo. Esta planta ha constituido uno de los remedios herbolarios más habituales para aliviar dolores del tipo inflamatorio como golpes a artritis, tendinitis, entre otros. Por eso me pareció interesante hacerle un vídeo en exclusivo para ella, pues en algún momento de mi vida la he tenido que usar por su fácil aplicación, su efectividad inmediata y la versatilidad que tiene para tratar un gran grupo de enfermedades y problemas de salud. Es una planta de unos 20 y 60 centímetros de altura, con tallos erectos simples o algo ramificado. Tiene las hojas basales en roseta y las flores son amarillas y sus frutos son de unos 4 milímetros estrechos de color pardo oscuro. Es una hierba que crece principalmente en Europa Central y en las regiones con clima templado de América del Norte, aunque hay otras especies de árnica que se da en climas más cálidos. Existen numerosas especies y de ellas las más importantes en particular son el árnica montana y el árnica chamisones. De esta planta las flores son concretamente las que más se utilizan porque allí se alojan sus principales componentes que reportan los beneficios que la hace tan popular para prevenir problemas, aunque no sé descartar su raíz, tallo y hoja. Entre sus compuestos químicos principales se pueden mencionar los aceites esenciales taninos y flavonoides. También contiene la helenalina, una lactona que ha sido estudiada por su fuerte acción antiinflamatoria, responsable del alivio que llega a proporcionar esta planta al hacer aplicado sobre las lesiones. Me gustaría que supieran que la helenalina es una sustancia tóxica y que puede ser hasta venenosa si se come en grandes cantidades, por lo que lo más aconsejable es que la mayor parte de los remedios que vayan a utilizar con esta planta sea de aplicación por vía externa, ya que no es recomendable ingerirla debido a su alta toxicidad a excepción de tratamientos homeopáticos prescritos por facultativos. Pero aterrizando, ¿cuáles son los beneficios y usos fundamentales que la hace diferente a otras plantas medicinales? Está más que demostrado y aprobado el empleo del uso tradicional de lárnica para ayudar a aliviar dolores, lesiones, contusiones, a desinflamar y reducir la hinchazón temporal de las lesiones, así como también los moretones, por lo que va a ser muy útil en aquellas personas que padecen algún momento de su vida de estos problemas. Uno de los beneficios que me llamó la atención es su acción antimicrobiana, ya que suele usarse para combatir irritaciones de la piel producida por algún tipo de hongo o infecciones bacterianas. Otra utilidad que ha sido comprobada es en la osteoartritis, pues el lárnica ha sido utilizado con buenos resultados para el dolor reumático y la osteoartrosis en edades adultas. La Sociedad Española de Reumatología en el 2004 realizó un estudio donde se encontró y se validó el efecto que tiene la lárnica para estas enfermedades. El ensayo consistía en evaluar la eficacia de un gel de lárnica aplicándolo dos veces por el día en 79 pacientes con osteoartritis leve o moderada de rodillas. Y a las 3 y 6 semanas se observó una reducción del dolor y la rigidez, así como un incremento en la funcionalidad en el grupo que recibió al principio artigo. El lárnica tiene la capacidad de aumentar la circulación sanguínea en la zona donde se aplica. Esta entonces lo que hace es mejorar la circulación y hace que desaparezcan los hematomas y moretones e incluso disminuye la posibilidad de que se formen. En cuanto al consumo interno de lárnica, se puede decir que es peligrosa y hasta tóxica, por lo que no se recomienda el consumo en forma de difusión o como se conoce popularmente en forma de té, conocido como el té de lárnica, ya que puede producir vómitos, dolor de cabeza, nerviosismo, malestar en general, diarrea y en caso de un consumo excesivo hasta la muerte, por lo que si consideras tomarla en forma de infusión lo debes pensar 3 veces. La única excepción para ingerir productos que contengan lárnica es en los preparados homeopáticos, donde se siguen estrictos controles y protocolos para evitar la toxicidad. El lárnica montana en homeopatía se utiliza para tratar distintos problemas traumatológicos y para aliviar dolores y hematomas. También es muy útil en el edema facial traumático debido a su excepción antiinflamatoria. Además, es muy eficaz para los trastornos de fragilidad de la dermis y para reducir los dolores de las picaduras de insectos. No se aconseja usar lárnica y aún menos por vidurar durante el embarazo y la lactancia, porque no es seguro debido al potencial tóxico de la planta. El lárnica podría retardar la coagulación sanguínea, por eso si tomas lárnica junto con algún medicamento que también retardar la coagulación, podría aumentar la posibilidad de producir hematomas y la pérdida de sangre. En caso de que seas alérgico a la planta o personas con heridas abiertas o sangrados, tampoco se recomienda aplicar el lárnica para así evitar una intoxicación. En cuanto a las formas farmacéuticas con lárnica, son muy variadas, pues puedes encontrar productos para uso interno y para uso externo. A continuación les muestro un listado. La tintura de árnica para primeros auxilios es muy sencilla de elaborar y no lleva muchos ingredientes. Esta tintura es ideal para aliviar golpes, contusión y hematomas. Se aplica con un masaje o fricción sobre el área dolorida dos o tres veces al día y no debe aplicarse sobre las heridas abiertas. La forma de hacerla es muy fácil, solo tienes que macerar 33 gramos de planta en un litro de alcohol durante 27 días, agitando de vez en cuando y transcurrido este tiempo se filtra un botellín de vidrio ámbago. El segundo remedio que les voy a enseñar es útil para las torceduras. Solo tienes que verter dos cucharadas de flores de árnica en una taza de agua hirviente. Dejas enfriar la infusión y remojas el paño limpio en él, aplica en la zona dañada y seguidamente envuelve toda la zona con un verdeje para que sujete el paño. Esta preparación en algún momento la tuve que hacer por un problema que tuve en una pierna y les puedo garantizar que me fue muy efectiva. Esto ha sido un vistazo general acerca de la árnica, si son nuevos por aquí les pido que se suscriban a este canal y si tienen duda, inquietud y desean conocer sobre algún tema sobre la salud y belleza, les invito a que sigan nuestros boletines semanales que los encontrarán en el sitio de fama personal que estaré dejando el enlace en la caja de descripción. Un saludo y nos vemos pronto. Un saludo y nos vemos pronto.